suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la oficina de la empresa 3.14 inversiones worldwide srl propiedad de wilkin garcía peguero mejor conocido como mantequilla quien se define como el hombre que multiplica dinero en sabana grande de bollar monte plata reabrió sus puertas el local que fue cerrado el 17 de este mes luego de que el lugar se diera momentos de tensión cuando acudieron grupos de personas en reclamo y apoyo a mantequilla por las inversiones realizadas comunitarios de sabana grande de bollar dijeron que las oficinas son abiertas por pocas horas desde que hace varios días garcía peguero pidió a través de audios de whatsapp a aquellas personas a las cuales él le debe dinero que pasaran por el lugar a inscribirse en un listado a ponerse al día con sus casos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte con un par de este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias